¡Gracias! 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 La Fórmula que el año sabe, por la pegodía de la calle, en tu charlaación, con los verdaderos. De colección. La Fórmula que el año sabe, por la pegodía de la calle, en tu charlaación, con los verdaderos. Tú me robas la vida, me encuentres sin tu trampa, y me siento que la vida es una sola vida junto a ti. Y te siento. La Fórmula. 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 ¡Éstitode! Metroid. La Fórmula. Chacé. Como te digo que me enseñas a vivir Si cada noche me puedo recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño, vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto más Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Vino, 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 Vino ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo soy pobre pero rico, rico es rico peso Porque no tengo un peso, tengo temor y piso En un cuarto no es posible, lo descaricia a mí Con mis pantaloncitos descalzos, así me guío Yo veo como todo él, que no me vaya a ver Dice que mis ojos no tienen un frío Yo soy un pobre que camina bajo la lluvia Un corta de fría, una escena de tu corazón No hay carro caro, no tengo riqueza de amante ni oro Pero tengo unos habitos que me miran y me dicen que me aman Una guitarra, una jota de la oiga Esta canción, esta canción de amor Oh, oh 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 Yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah. No estoy entre los más bellos de people en español. Pero tu mirada me dice que soy el bratwiz de tu corazón. Lady Gaga está en mi casa.